Bueno, hablamos de la rendición de cuentas. Correcto, y ya nos vamos a la primera entrevista del día, porque el proyecto de rendición de cuentas ingresó ayer formalmente al Senado, esto después de haber sido discutido en la Cámara de Diputados, y ahora tendríamos otros 45 días para discutirlo en la Cámara Alta, y una vez que se realicen y se aprueben los cambios que se propongan, volverá entonces a la Cámara Baja. ¿Cómo se va a mover el Frente Amplio en este proceso? Y vamos a conocer si eventualmente van a presentar alguna propuesta alternativa. Para conversar sobre esto, recibimos ahora a José Núñez, senador del Frente Amplio y vicepresidente de la Comisión de Presupuestos del Senado. Buenos días y gracias por estar aquí. Bueno, buenos días. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la posibilidad de conversar con nosotros. José, arranquemos por conocer cuál es la primera impresión del proyecto de rendición de cuentas que recibe el Senado. Bueno, nosotros ya hemos caracterizado esta rendición de cuentas como la confirmación de lo que hemos llamado el modelo de la desigualdad, porque la rendición de cuentas tiene varios aspectos, ¿verdad? Un aspecto justamente es informar sobre lo que ha sido la gestión de gobierno hasta el año 2022 y los distintos gastos y el panorama hacia más adelante de la situación económica y social, ¿no? Entonces, hay algunos datos que son públicos, ¿verdad? En el país, en Uruguay, en el año 2022, la riqueza que se generó fue la mayor de toda su historia. Estuvo en un 3,5% más que en el año 2019, que hasta el momento era el año donde se había generado mayor riqueza. Pero, sin embargo, cayeron, ¿verdad? Los salarios, el salario medio, un 3,5%, las jubilaciones, un 2,5% por debajo del año 2019. Tuvimos, en el 2022, 42.500 personas más por debajo de la línea de pobreza que en el 2019, la pobreza infantil. Había más de 500.000 ocupados con salarios por debajo de los 25.000 pesos. Entonces, una serie de indicadores que ponen de manifiesto una muy desigual distribución de esa riqueza que se genera en más, ¿no? La masa salarial. Hay un estudio realizado por el economista Fernando Isabela, una nota publicada en la diaria por el economista también Santiago Soto, que en el año 2022, de las rentas del trabajo, se transfirieron mil millones de dólares a las rentas del capital en términos de participación en el Producto Bruto Interno. Y entonces, este modelo de la desigualdad que surge del informe de rendición de cuentas, que inclusive cuando se proyecta el crecimiento de la economía hacia el 2023, 2024, nos está diciendo que si se cumplen los objetivos del gobierno, en el año 2024 la riqueza en el país va a estar por encima de un 8% de lo que estaba en el 2019, o sea, cuando empezó este gobierno, pero la parte que le corresponde a las trabajadoras y los trabajadores solo va a haber crecido un 4%, ¿verdad? O sea, si sumamos el salario real que se va a mantener, supuestamente, va a volver a estar, como en el 2019, y el incremento del empleo, tenemos que va a crecer más la economía que lo que va a ser la masa salarial. Entonces, esa diferencia, ¿a dónde va a ir a parar? A las rentas del capital. La pregunta que me surge es en qué medida eso que ustedes plantean como el modelo de la desigualdad, también es parte de una expresión de cómo se dio la transición de la salida de la pandemia, que fue uno de los factores que el gobierno arguye, y en ese sentido parece bastante razonable, por los cuales no se pudieron mantener el nivel del salario. De hecho, a nivel de trabajo se está dando una recuperación, salieron en las últimas horas los datos de empleo, aumentó la tasa de empleo, bajó la tasa de desempleo, la informalidad está más abajo de lo que estaba en 2019. Hay una serie de datos con los cuales se podría también contrastar si estamos en un momento, o lo que expresa un modelo de desigualdad, o estamos en un momento de recuperación en ese sentido. Claro, pero ¿por qué se recupera primero la riqueza de la minoría y la gran mayoría está en peores condiciones de vida? ¿Por qué se ajusta por los que tienen menos? ¿Me entiende? Porque lo que está revelando estos datos, que se hizo, es como usted señala, es que el ajuste siempre va por el lado del hilo más fino de los que tienen menos, y ese es un poco el modelo. Y en la rendición de cuentas también se ve en los recortes del gasto público social, ¿verdad? O sea que también surge del informe de la rendición de cuentas que en estos primeros tres años de la gestión del gobierno 2020, 2021 y 2022, se han recortado los gastos en las áreas sociales por encima de 550 millones de dólares. Yo tengo acá unos números para no errarles, le digo, en viviendas se recortaron 53 millones de dólares, en la educación, ¿verdad?, en ANEP, primaria, secundaria, 222 millones de dólares, se recortaron. En la UDELAR, la Universidad de la República, 81 millones de dólares. En el INAU, 54 millones de dólares. En ACE, los servicios de salud del Estado, 94 millones de dólares. En el INISA, ¿verdad?, los menores con conflicto con la ley, se recortaron 26 millones de dólares. Y ahora uno podría decir, qué bueno, ahorramos, se vive mejor, pero la realidad es que, bueno, está la audiencia, los servicios de ACE son mejores hoy que hace tres años, que en el 2029. Yo estuve en Minas hace pocos días, me reclamaban por la carencia de psiquiatras. Estuve en Pando, la policlínica del barrio El Talar, atiende en una vivienda, la gente tiene que esperar afuera, porque apenas caben, no es una vivienda ocupada, es una construcción hecha para vivienda que se utiliza de policlínica. Pero esa carencia de psiquiatras no es de ahora, es histórica. Viene de antes y estaba en el gobierno del frente también. Sin duda, sin duda, pero lo que se trata es de mejorarnos, de empeorar, digamos, ¿no? Y acá lo que estamos viendo es que se ha recortado la carencia de medicamentos, por lo menos las recorridas que hacemos nosotros por el interior, no las denuncian por todos lados. Entonces, está este capítulo, ¿verdad?, de un fuerte recorte que ha tenido consecuencias negativas para la mayoría de la población. Y como contraste vemos que estos últimos años, porque usted hablaba de la pandemia, usted sabe que el mayor gasto en alimentación que va a ser, se va a hacer durante este gobierno, va a ser en el 2024, en el año electoral. No había recursos para gastar en el 2020, en el 2021, cuando teníamos la situación más crítica de la pandemia, la mayor caída de la economía, del desempleo. Y ahora, en el año 24, año electoral, tiene 260 millones de pesos más el Ministerio de Desarrollo Social para gastar en alimentación. Entonces... ¿No se está quejando del monto del 2024, del 2023? Se está quejando de lo que hubo durante la pandemia. Estamos diciendo que se ajustó y se recortó los tres primeros años para gastar durante los últimos años, en las vísperas de la elección, ¿verdad? Entonces, bueno, esto surge del informe de rendición de cuentas. Ustedes ahora han visto, son varios tomos. Y bueno, este es un aspecto que naturalmente nosotros queremos, de alguna manera, poner a luz, discutir, denunciar. ¿Y qué propuestas tiene el Frente Amplio previstas, presentar, para intentar mitigar justamente este modelo de la desigualdad? Bueno, nosotros, usted sabe que tenemos, estamos acotados en la posibilidad de las propuestas porque se requiere iniciativa del Poder Ejecutivo en cuanto al gasto. Hemos hecho algunas propuestas. Hemos respaldado porque, por ejemplo, la Administración Nacional de la Enseñanza Pública, la ANEP, presentó un presupuesto que no fue contemplado por el Poder Ejecutivo. O sea, en esta, porque además de rendirse cuenta, ¿verdad? Además de eso, se hacen ajustes presupuestales donde se autorizan gastos para los próximos años. Entonces, la ANEP hizo una solicitud de recursos que no estaba contemplada en el proyecto del Poder Ejecutivo. En la discusión en la Cámara de Representantes, se hicieron algunas reasignaciones de fondos y se aprobaron a la ANEP recursos para servicios personales, ¿verdad? Para contratar, pagar retribuciones, es lo que la ANEP está priorizando, que es la reforma educativa con la que nosotros tenemos una mirada crítica. Nosotros respaldamos otros pedidos de recursos que hizo la ANEP y que no están contemplados hasta ahora, ¿verdad? Recursos para la creación de equipos multidisciplinarios. Ustedes han visto que está el problema de la violencia en los centros de estudio, que está el problema, los problemas de consumo, etc. Entonces, la ANEP, a efectos de esos problemas y de otros que tienen que ver con la actividad educativa, planteó unos recursos de 230 y pico de millones de pesos para la conformación de esos equipos multidisciplinarios. Nosotros acompañamos esa propuesta. La ANEP solicitó en el orden de 600 millones de pesos para aspectos que tienen que ver con las nuevas infraestructuras y su mantenimiento. Nosotros acompañamos esas propuestas. ¿Y el Frente tiene identificados de dónde reasignar esos recursos? Esos recursos que pide la ANEP no son de reasignación, sino que son de responsabilidad de renta general. Muy bien, en el pedido de la propia ANEP, en esa rendición de cuentas, se podría dar a través de renta general. Hemos hecho algunas propuestas de reasignación. Por ejemplo, ustedes saben que hay una situación muy crítica en el litoral, ¿verdad? Tenemos, de hecho, los departamentos que tienen mayores índices de desempleo, están Artigas, Alto, Río Negro y Paisandú. Allí se plantea una reasignación para un incremento de la asignación familiar plan de equidad de un 50% en el 2023 y 2024. Allí se plantea una reasignación de fondos que serían 150 millones de pesos en el 2023 y 900 millones de pesos en el 2024, tratando de atender esa situación tan crítica. También una reasignación de 150 millones de pesos para ACE a los efectos de las residencias en el interior, ¿verdad? Un gran problema que tenemos es el número de médicos por persona y la enorme diferencia que tenemos en Montevideo con el interior del país y particularmente al norte del Río Negro. Hay una presentación de la FEMI en ese sentido, ¿verdad? Entonces, también acompañamos la posibilidad de más recursos para ACE para que se pueda promover, y obviamente a través de un pago adicional, la residencia de médicos en el interior del país y algunas otras propuestas. ¿Y piensan acompañar la propuesta de Cabildo Abierto de reasignar recursos para los soldados, para la tropa, digamos, que tiene los salarios más sumergidos? En la Cámara de Diputados, el Frente Amplio estuvo dispuesto a acompañar la propuesta de un incremento para el salario de la tropa, digamos. Hubo acuerdo y si Cabildo hubiese presentado la moción en ese sentido, se hubiese acompañado, pero finalmente Cabildo retiró la moción en función de, bueno, como es público, de que lo van a tratar ahora en el Senado. No, 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 perdón, lo corté. No, no, digo, nosotros, como ustedes saben, obviamente estábamos con otros asuntos, otros proyectos, recién estamos entrando en la rendición de cuentas, estos son conceptos generales, la bancada de senadores va a tomar toda la información de los diputados, lo que pase ahora en la Comisión, la comparecencia de las autoridades, de las organizaciones sociales y formaremos una opinión sobre este y otros temas. Le pregunto para clarificar el panorama, porque esta es una gráfica que divulgó el Ministerio de Economía. Según el Ministerio de Economía, en el 2019 se ejecutaron 9.980 millones de dólares en presupuesto y todos los años del actual gobierno habrían estado por arriba a los 10 millones y en el actual 2024, sumando presupuesto y incrementos en rendiciones de cuenta, en este último llegaríamos a 10.500.000 más o menos. ¿Ustedes no lo ven así? Bueno, primero tendríamos que ajustar esa gráfica, si son dólares constantes o porque vio que ha habido una variación del precio del dólar, ¿no? Entonces habría que chequear eso. Y una cosa es que se haya incrementado el gasto y otra se haya incrementado el gasto social, ¿verdad? Porque el gasto se puede incrementar en otros rubros, rubros de funcionamiento, rubros de contratación de personal. También hay un informe sobre los vínculos con el Estado y surge un incremento de la contratación de personal, no mediante el concurso, sino mediante designación directa, particularmente los gobiernos departamentales. Pero son números que tenemos que analizar más en detalle y ver exactamente cómo están computados esos precios, digamos, si están a valores constantes o a valores corrientes, digamos. El PITCNT tomó la definición de ir por un plebiscito para reformar algunos de los puntos sustantivos de la seguridad social o por lo menos establecer algunas condiciones por las cuales debería darse una nueva discusión al respecto. El Partido Socialista había tomado previamente una definición que iba en la misma línea que la resolución que termina tomando el PITCNT. ¿Cómo se van a manejar dentro del Frente Amplio en este proceso que ahora le queda por definir a la fuerza política y cómo encararlo? Bueno, la idea para nosotros sería acompañar este esfuerzo, aunque todavía no conocemos la redacción final de la papeleta en torno a la cual se recolectaría la firma. Pero como usted lo dice, para nosotros la ley que se aprobó es muy negativa, perjudica los intereses de las trabajadoras y los trabajadores. En eso no hay diferencias en el Frente Amplio. No hay diferencias, ¿verdad? Porque además entiendo yo que está claro, ¿verdad? O sea, hay un problema de financiamiento de la seguridad social y lo que se hace es hacer que la gente tenga que trabajar 5 años más. O sea, que aporte 5 años más la trabajadora al trabajador y que luego cobre 5 años menos la jubilación porque no nos van a estirar la vida automáticamente. O sea, que un principio universal de que el financiamiento de las jubilaciones y las pensiones es tripartito, o sea, aporta el Estado, el empresario o la empresa y el trabajador se quiebra en detrimento del trabajador. Ahora hay un problema de financiamiento que aporte más al trabajador. En realidad no es tripartito, porque el Estado en definitiva termina siendo de la población en general, ¿no? Claro, el Estado es la población en general y ahí depende de la política tributaria, ¿verdad? Este gobierno incrementó el IVA por la vía de eliminar las exoneraciones a las tarjetas de crédito y de débito y por ese lado trasladó desigualmente la carga tributaria porque el IVA siempre lo termina pagando más el que gana menos, ¿verdad? Y utiliza todos sus ingresos para el consumo, ¿no? Entonces, es cierto que lo que viene de renta general lo paga la población, pero si tenemos una política tributaria que hace que tiene más y que el que gane más contribuya más, es una forma de contribuir a un régimen de más igualdad y por lo tanto de más posibilidades para todos. Y creo que una sociedad con mejor... Recién dijo, nos van a hacer trabajar cinco años más, ¿usted está en contra de que se aumente la edad de retiro? Sí, nosotros sí. Porque no todo el Frente Amplio se marco. El Frente Amplio unánimemente votó en contra de la reforma y del incremento obligatorio de la edad de retiro. Ayer el sindicato bancario EU aceptó un proyecto de reforma de la caja bancaria en el cual justamente una de las piedras angulares es el aumento de la edad de retiro hasta 65 años, gradual, como en la reforma previsional que se aprobó en el Parlamento. ¿No hay una contradicción? ¿Tiene una explicación para eso? No, no tengo una explicación porque tendría que conversar con los compañeros de la caja bancaria. También es cierto que aquí puede haber distintas realidades y distintos tipos de trabajo, ¿verdad? Y una cosa es alguna actividad que por acuerdo entre las partes se acepte una extensión de la edad obligatoria de trabajo para preservar también un determinado nivel jubilatorio y otra cosa es establecer por ley para todas y todos los trabajadores, independientemente de la actividad que se desempeñe, la obligatoriedad de trabajar hasta los 65 años para tener causal jubilatoria, porque no es lo mismo el trabajo doméstico, el trabajo de la construcción y otro tipo, el trabajo de la industria frigorífica o metalúrgica. Hay salvedades que están contempladas. Sí, hoy y en el proyecto nuevo, pero en la Constitución se quiere poner ahora que la edad de retiro es 60. Una edad que, por cierto, Salday nos explicaba anteriormente que los 60 años se fijó en el año 1925 como edad de retiro jubilatorio, casi 100 años. Y el mundo entero avanza al alza de la edad jubilatoria porque notoriamente en 100 años la esperanza de vida aumentó de manera significativa. ¿Este elemento no lo contempla el Frente Amplio? Sí, yo no sé si el mundo avanza, ¿verdad? ¿Al alza? Porque fíjese que nos fijaron las 8 horas, las 48 horas semanales en el 1915. Claro, ahí el Frente Amplio mira el mundo. Y nosotros seguimos teniendo ese régimen de trabajo y sin embargo la riqueza que se produce en el mundo y en el país se ha multiplicado mucho, mucho. Lo que pasa es que cada vez se concentra más. Entonces, el mundo se organiza con una dinámica de concentración de la riqueza. Cada vez tenemos más pobreza y cada vez fortuna que se concentra más en pocas manos. Nosotros podemos aceptar esa dinámica y resignarnos a esa dinámica. Y este gobierno, que es el gobierno de los mayaoros, ¿verdad? El gobierno que representa los intereses de los sectores más poderosos de la economía uruguaya, se alinea alegremente con esa directiva. Pero nosotros no estamos de acuerdo. Queremos cambiar el curso de la historia, aunque somos modestos, ¿verdad? Queremos ir por otro camino. Queremos que la riqueza se distribuya mejor y que todos tengamos derecho a una vida digna y plena, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer el Frente Amplio con las diferencias que tiene internas sobre este tema del plebiscito, concretamente? Quienes, como el Partido Socialista o el Partido Comunista, quieren impulsarlo. Otros sectores, como el MBP, por ejemplo, no quieren impulsarlo. ¿Tiene que haber libertad de acción? ¿Cómo se van a parar ustedes en ese debate? Mire, la verdad que no quiero adelantar un punto de vista porque es un tema que todavía no hemos terminado de discutir a nivel de la dirección del propio partido y tampoco hemos terminado de discutir en el Frente Amplio. Porque es cierto que algunos sectores se han manifestado en una opinión que no era favorable a esta iniciativa. Pero eso no quiere decir que una vez adoptada la resolución por el movimiento social y que el movimiento social ponga en marcha la campaña, digamos, se manifiesten en contra de acompañarla, porque son cosas distintas, ¿verdad? Ahora tenemos una interna, unos votan un candidato, otros votan otro. Pero después que elegimos el candidato, todos vamos a ir atrás del mismo. Entonces, una cosa era la opinión expresada cuando se estaba discutiendo que era lo mejor para hacer. Una vez que el movimiento social toma un camino, la realidad es otra y el Frente Amplio tendrá que discutir qué hacer. Nosotros, a priori, somos partidarios de acompañar al movimiento social en esta acción. Vamos a ver qué se entiende por parte del conjunto del Frente Amplio ya resuelto la actividad del movimiento social. En principio hay sectores que ya dijeron públicamente que no lo quieren acompañar, que no les parece el mejor camino, ¿no? Bueno, por eso le digo, una cosa es decir que no les parece el mejor camino y otra cosa, una vez que está en marcha la campaña, decir que no se va a acompañar. Cuando la recolección de firmas contra la ley de urgente consideración, también hubo compañeros que consideraban que no era el mejor camino. Pero perdieron. Sí. Claramente perdieron. Pero además, cuando se tomó una determinada decisión, todos marchamos juntos en ese sentido. Entonces, no tengo claro cuál va a ser la decisión del Frente Amplio. Muy bien, José Núñez, senador del Frente Amplio, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias.